EXCLUSIVO Si te vas mi amor Llévate el medio corazón Llévate el medio corazón Llévate el medio corazón El medio corazón del Ecuador Néstor Álava Caribe Records, 200 éxitos Llévate el medio corazón Llévate el medio corazón Llévate el medio corazón Caribe Records, 200 éxitos Baila Cholita, baila Llévate el medio corazón 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 Llévate el medio corazón